¿Qué es el mejor candidato? Una reunión con cada uno de los sectores, los seis candidatos a la Cámara, la doctora Elsa Marlene, Margarita Velázquez, el doctor Miguel Ángel García y por supuesto con el concurso también del doctor Belandia, quien ha manifestado telefónicamente su compromiso para con la campaña del doctor de la calle, los dos diputados, el doctor César López, el doctor Lifan Mauricio Camacho y muchos concejales del departamento que han manifestado y han ratificado su compromiso con el liberalismo y por supuesto con nuestro candidato Humberto. Gracias.